Gracias, Virginia, gracias. Risa y risa. Pero tenemos un invitado súper especial y muy pequeñito. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿qué nos acabas de decir? ¿Qué te gusta que te digan? Mateo García Patiño. Mateo García Patiño. Y está aquí Patiño con nosotros, que también es su mamá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por venir. A ver, vamos a contar la historia de Mateo. Mateo, ¿cuántos años tienes? Tres, diez. Tres años y diez meses. ¿Y desde cuándo manejas un coche? Desde los dos años. O sea, prácticamente toda tu vida, porque te llevas una. ¿Y cuándo aprendiste a caminar, Mateo? A los dos años. O sea, a ver, ¿manejabas antes que caminabas? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo sé? O sea, a ver, Mateo, te tengo una pregunta. Si algún día yo necesito que me lleves a algún lugar, ¿puedes llevarte mi coche? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Tú manejas nada más karts? O sea, coches chiquitos. Y la eléctrica. Ah, eléctrica. Y motos también. ¿Sí? Ok. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué onda con este niño de tres años que se sube a un coche? Qué bien, habla perfecto. Y le encantan las pistas, ya están en competencias internacionales, explícanos. Bueno, Mateo tiene tres años, diez meses y empezó a manejar karts a los dos años, ocho meses. O sea, un kart normal, de esos que podemos ir nosotros a lo mejor a algún lugar donde ves un circuito, te suelos eléctricos. Como los que hay en Ajusco. Exacto. Ok. En varias pistas que ahora ya son eléctricos, pero a los dos años ya se subía un coche. A los dos años, ocho meses. ¿Qué pasó, Mateo? Claro que lo tuvimos que ajustar a su tamaño para que alcanzara los pedales. Mi casco tiene superpoderes. Tu casco tiene superpoderes. ¿Cuál es el superpoder de tu casco? De superhéroe. ¿Ah, es de superhéroes? No te va a quedar. No te va a quedar. Ahorita nos modelas. Bueno, entonces, empezó a los dos añitos. A los dos años. Igual a correr motocross, también empezó a los dos años. Y esto porque, a ver, ¿quién te enseñó a manejar coches? Nadie. ¿No? ¿Dien? ¿Cómo no? Yo me enseñé. ¿Y en las motos quién te enseñó? ¿Y el papá qué va a decir? Si tu papá te escucha, te va a retañar, Mateo. Te está escuchando. Dile la verdad, Mateo. Dile la verdad. O sea, ¿tu papá no te enseñó? No. ¿No? Bueno, muy independiente. Mateo es autodidacta. Contextualizanos un poco de quién es su papá y cómo nace esta pasión de Mateo. Bueno, su papá es Pepe Montaño y corrió durante 29 años coches de carrera. De ahí la influencia hacia Mateo del gusto por los coches. Y por las motos. Y, bueno, sí, él es su coach, ¿no? Ok. Él lo está ogeando y, pues, ¿quién más lo apoya, no? Para el deporte. A ver, yo tengo una pregunta importante para Angie. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a este querubín de tres años arriba de un cartón en una moto? Cuando es entrenamiento, todo tranquilo, sin problema. Pero cuando es carrera, sí, un poco el corazón más acelerado de decir, porque compite con niños de seis, siete años. Oche, ochenta y cuatro años. No, ochenta y cuatro. Niños de ochenta y cuatro años. No, esos ya no son niños. Ese es tu abuelito, Mateo. O sea, esos ya no son niños. Pero fue difícil ser esposa de un piloto. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser de difícil ser madre de un piloto. Claro. Y de esta edad, sobre todo. A ver, ¿cómo funciona el tema de las edades y cómo va a ir siendo el proceso de Mateo? Bueno, generalmente los niños empiezan a los cinco años en el cartismo. Mateo empezó en un coche de estos de juguetes eléctrico. Y tuvimos que ir más allá porque ya el coche ya no era suficiente para él, ¿no? O sea, ya quería él más. Entonces, fue por eso que lo subimos al cart y vimos las habilidades que tiene. Y bueno, ahorita él puede competir a nivel nacional en algunos campeonatos. Y el próximo año pensamos ir a Inglaterra, igual a que haga algunos entrenamientos, carreras, si nos lo permiten. Aquí están las redes sociales de Mateo para que te sigan. ¿En tu cumpleaños qué haces? ¿Te gusta subirte al coche? Cuéntame una cosa. ¿Qué se siente manejar? Nada. ¿Cómo lo explicas? Nada. ¿Qué piensas cuando tienes el volante en tus manos? ¿Qué sientes? Nací con un volante en mis manos. Tú naciste con el volante en tus manos. Pero se siente padre, te gusta la velocidad. Te gusta que el viento te vaya. ¿Te gustan las curvas? ¿Qué es lo que más te gusta? El tobogán no me gusta tanto porque es muy brinco. En el tobogán brincas mucho. ¿Pero qué es el tobogán? ¿Qué es el tobogán? Explícanos porque yo no entiendo. Ajá. El de Sierra Esmeralda. Son una zona de curvas. Son una zona de curvas. De bajada. Ajá. Entonces es una tras otra. ¿Ese no te gustan? Esas no. No. ¿Qué te gustan, las rectas o las curvas? Es como una chicana. Ah, es como una chicana. Ok. Dale. Se llama el lenguaje muy de piloto. ¿Pero te gustan más las rectas o las curvas? Las rectas. ¿Por qué vas más rápido? Para pisarle duro. Oye, ¿por qué dices que tu casco tiene superpoderes? ¿Qué pasa cuando Mateo se pone ese casco? ¿Se convierte en super, Mateo? No. Se convierte en superhéroe breve. ¿Eres un superhéroe? El superhéroe de la vida. ¿Podemos ver cómo te ves con el casco? ¿Te lo puedes poner? ¿Y ganas carreras o qué pasa con el casco? Sí, ganas carreras también. ¿Y yo me puedo bajar solito la mica? ¿Ya te bajas solito la mica? A ver, vas. Ponte tu casco. A ver. No puedo. Es más grande que tu el casco, Mateo. Ahí está. Mira, así te ves cuando estás en la pista. ¿Ya te viste en la tele? Ya. ¿Ya? ¿Cómo te ves? ¿Bien? Ándale, qué rockstar. No puedo. Qué maravilloso. ¿Podemos verte caminar? Te pesa mucho el casco. Es que es más grande que Mateo. A ver. Pero mira qué buenas fotos tienes, Mateo, ya. Mira. ¡Wow! Para que vean el tamaño de Mateo. Pero ya eres todo un piloto. Eres todo un superhéroe. Claro que sí. ¿Puedes hablar? Hola. Hola. Ok, sí. Estás ahí. Estás ahí. Te lo vamos a quitar para que podamos verte la cara. ¿Listo? A ver, ayúdanos. A ver. Para que te lo quitemos. Ahí estás. Eso, ya volviste. Muy bien. Oye, Mateo, y además de, bueno, de que te gustan los karts, la moto, ¿vas a la escuela? A veces no porque tengo muchas entrevistas. Es que eres famoso. Así es la vida de famosos. Por ejemplo. Tú no entiendes esa vida, Iñaki. No, porque yo nunca he sido famoso. Entonces, a veces tienes entrevistas. ¿Te gusta que te hagan entrevistas? Sí. ¿Sí? Y también salí en otra tele. Ah, muy bien. O sea, ya le ha dado la vuelta al mundo, Mateo. Ah, bueno, bueno. Te tengo una pregunta, Mateo. ¿Como qué piloto te gustaría ser? Como Richardo en de la Fórmula 1. ¿Como quién? Richardo. ¿Como Richardi? Ah, Richardi es tu piloto favorito. Sí. ¿Y sigues alguno de NASCAR? ¿Te gusta la NASCAR? Sí. ¿Moto GP? Sí. Ah, ¿quién te gusta de Moto GP? De Mar Márquez porque... Mar Márquez, muy bien. Porque gana en Óvalo de Tierra. Ah, también compite en Tierra. ¿Y a ti te gusta motocorros? Pues estábamos viendo ahí en la foto. Entonces, tú también practicas moto y practicas coche. Bueno, este kart. Ay, no. ¿Sabes andar en bicicleta? ¿Sí sabes andar en bicicleta? Sí. Porque yo ya te veo con el motor ahí. O sea, ya la bicicleta para ti ya quedó atrás. Ya ni rueditas ni nada. O sea, Mateo, ya va directo a la moto. No, pero algo muy importante, Mateo, que... Tengo una bici eléctrica y una de pedales. Ajá. Y otra en Estados Unidos que corrí. Ok. Que me quedé a mojar los pies en un chorro de agua. Mateo, tú tienes que estar muy fuerte. O sea, no solo es tomar el carro y darle, sino que tienes que hacer ciertos ejercicios. ¿Te ha dicho tu papá? ¿Te gusta hacer deporte o no? ¿O todavía no? ¿O nada más te gustan los coches? No, todavía me dijo mi papá, pero no lo has hecho. Bueno, próximamente. ¿Pero te gusta algún otro deporte o solo los coches y las motos? Solo los coches y el fútbol. ¡Eso! ¡El fútbol te gusta! ¡Qué padre! ¿A poco ves fútbol? Sí. ¿A quién le vas? No, juego con mis amigos. Y le voy a mi tío Daniel. ¿Le vas a su tío Daniel? Le vas a su tío Daniel. ¿Y quién es tu tío Daniel? No, es mi primo Daniel. ¿A tu primo Daniel? ¿Y dónde juega tu primo Daniel? No sé. Pero le vas a él. ¿Le gusta qué? O sea, muy bien. O sea, le gustan todos los coches. Pero yo no lo veo en la tele. ¿No lo ves en la tele? Ah, bueno. No, le gusta más practicarlo y eso es muy bueno. Una pregunta, Angie. ¿Qué se hace cuando tienes un niño con el talento? Pero a lo mejor en México no es tan fácil encontrar dónde ponerlo a competir. O a lo mejor sí es fácil y no lo sé. ¿Qué pasa cuando tienes un niño con ese talento y quieres que se desarrolle? ¿Cómo lo llevas? ¿A dónde lo llevas? ¿Qué haces con él? No es tan fácil, ¿no? Justo en México tampoco porque no es un país en donde el automovilismo se haya desarrollado tanto, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, eso a veces cuesta trabajo porque, dices, llegas a cierto nivel y después ya... O sea que el futuro de este pequeñín va a ser fuera de México, representando a México, pero quizás en otro país. Es nuestra idea, sí, que él salga de México para competir internacionalmente. En este momento me voy a sacar una foto con Mateo porque el día de mañana que esté en Fórmula 1 no quiero que se acuerde de mí. Mateo, gracias por venir. Gracias, Mateo. Gracias. Muy cañón. Yo ya te voy a dar follow en este momento. Vamos a seguir a Mateo Driver aquí en sus redes sociales. ¡Los vamos! ¡Hasta mañana!